...y están preparadas para bancarse a un alquiste más salame. El mate y la bombilla están curados. Pero no importa, señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina unida, Argentina presidencia. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? No lo vayás a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en Internet. www.radioam610.com.ar Entra y sorprendete. ¡Chelo! Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a El Fortín de Vélez. Bueno, rapidito, que esta hora va a correr hoy. Muy contentos de arrancar un día lunes después de un triunfo de Vélez. Algo que esperábamos, algo que veníamos hablando. Así que seguramente, como todos los fortineros, contentos si se arranca la semana de otra manera. Con invitados, terminando un poco la presentación política, ya hoy la tercera agrupación que está ahora, vamos a estar presentando a los candidatos. Pero rápidamente, primero nos presentamos nosotros con Pato Majón. ¿Cómo andas? Muy buenas noches para vos. ¿Qué tal? Mariano Osvaldo, a los chicos, bienvenidos a El Fortín de Vélez. Se vienen las elecciones, ya estamos, faltan pocos días, estamos casi a unos días de que empiece la veda electoral. Así que una linda oportunidad como para desarrollar los conceptos de la lista del Círculo del Fortín. Pato Majón, ¿cómo andas? Muy buenas noches para vos. Muy buenas noches, el saludo a la gente del otro lado del micrófono. Es verdad, contento como todos, escuchando gente joven, que es lo que queremos nosotros, que nos superen. Aparte en una agrupación donde de algún modo la gente exigía un poco de renovación. Así que terminan siendo los más jóvenes, me parece que en la edad global de los candidatos, así que vamos a estar hablando de eso. Y nos ponen muy contentos que estén acá en nuestra casa. Qué viejo que nos hacen hoy que los candidatos sean más jóvenes que nosotros, cuando toda la vida fueron más grandes que nosotros. Hablamos vos, yo tengo 37 todavía. Y son más chicos, son más chicos más chicos que vos, por eso. Ayer ya sé que sí, César. Así que bueno, bienvenidos al Círculo del Fortín, a César y a Yelen, ¿cómo andan? Chicos, muy buenas noches para ustedes. Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. César, buenas noches. Buenas noches a las tres, gracias por habernos invitado. Y los dos en los conceptos. ¿Sabes qué? El otro día que hablaba, Ayer, cuando te vi ahí en Vélez, se me cruzaba en la cabeza esa imagen. Uno la conoce de muy chica, Yelen, y cuando yo era soltero, que uno iba y se quedaba también hasta altas horas en Vélez, siempre tenía el recuerdo de Margarita, la mujer de Osvaldo Pedornedo, con los chicos de la pensión firmándole los boletines. Y tú vieja en la parte de acción social, y vos chiquitita, no sé, tendrías 14 años menos en ese entonces, jugando con el más chico de Confede. Y los dos pelando ahí con una cara que terminaban dormido, haciendo la tarea, tirado. Y hoy mirá vos, de esa nenita que estaba en el polideportivo, que venía con el bolsito a ver a la madre del primer piso, candidata a presidenta, ¿no? Qué orgullo a ella, me imagino, para vos. Sí, la verdad que muy emocionada. Estamos viviendo estas semanas a full, todos nos preguntan si estamos cansados. La verdad que no hay lugar para el cansancio, si no paramos un minuto, pero la emoción que se siente en lo personal, sentir la confianza de mis compañeros y compañeras del círculo para elegirme y pedirme que vaya como candidata, me llena de orgullo. Como decís vos, una vida dentro del club, así que muy contenta. Bueno, aparte de lo que representa la candidatura para el círculo, Mariano, porque siempre el candidato a presidente era presentado, era elegido, iban a la casa de episodio. A ver, los últimos presidentes de Vélez, mismo tu papá, Álvaro, Rafaini, Calelo, Raúl, en tres oportunidades. Bueno, los que no pudieron ser, en el caso de Bernardo, pero la elección del candidato tenía que ver también con una emoción muy fuerte. Y seguramente todo eso que han vivido ellos habrá pasado con vos, en la elección definitiva que recaló en vos, ¿no, Agilén? Sí, por eso hago hincapié en esto de la emoción, ¿no? Porque como vos decís, cuando eligen un candidato a presidente, más que nada hablando del círculo en particular, sabemos que son personas del club, que desde chiquito están adentro y que tienen ese sentido de pertenencia, bien en esencia, ¿no? Y entonces siempre lo soñé. A los 15 años siempre cuento lo mismo. A los 15 años lo dije en un congreso de mujeres que quería ser presidenta de Vélez. Y a partir de ese momento, cada paso que di, que estoy dando, es para en algún momento cumplirlo. Esta posibilidad que me dan ahora desde la agrupación me llena el alma, me llena de orgullo, de emoción y de agradecimiento. Sí, sí, hay que buscar ese video como el del Diego, ¿no? No está, pero seguramente con la camiseta de Castromán atrás, este, o no. Y Lucas fue, sí, fue mi ídolo. Yo te digo siempre, el 98 fue por ahí el campeonato que más, el primer campeonato que más sentí. Y Lucas ahí debutó, veía también la reserva y me encantaba cómo jugaba. Un golazo a la bombonera. Un golazo a la bombonera con ganar una boca. Y con César pasa algo parecido. Yo también me acuerdo la imagen de, no sé, en ese momento eran numerosos, eran 17.000 balestrines ahí abajo en la platea norte. Vos pendejito, tu viejo agarrando a los mellis, a vos, estaban tus tíos, tus primos. Y lo mismo, ¿no? Ese recorrido de chiquito de estar en Vélez y hoy candidato ni más ni menos a vicepresidente. Sí, sí, es una alegría. Como decís vos, desde chico vamos a la cancha en familia, muy numerosa. Mi abuelo, mi tío, mi viejo, mi primo, todos mis hermanos, mi hermana. Éramos una banda que íbamos todos juntos. Y yo también hice deporte en Vélez, así que tengo un paso, no voy a ser frustrado, pero fue bastante corto. Ahí hay alguna medalla, ahí ganó, güey. Sí, sí, en el barco de Vélez, allá por los 90, cuando era chico. Y bueno, después en la cancha, así como decís vos. Y después también viví un poco la parte dirigencial con mi viejo, que por ahí el lugar de encuentro con él era en Vélez. Por ahí no lo veían otro lugar que no sea ahí. Por ahí en algún asado, familiar los domingos, pero en líneas generales del 2002 en adelante siempre fue ir a verlo Vélez. ¿Te sentís más cómodo siendo candidato a vicepresidente o cuando eras hijo de Álvaro, presidente de Vélez? No sé, creo que hoy me siento un poco más alegre de estar en este lugar y que me hayan elegido. Con mi viejo siento orgullo, pero es otra situación. La verdad que hoy estoy viviéndolo con mucha alegría, con mucha fuerza y lo siento más propio. Sí, claro. Bueno, metiéndonos un poco en la plataforma, en los proyectos del Círculo, me gustaría preguntarles un poco por la política de género, porque se ve en lo que fue la campaña que hicieron mucho hincapié en el tema de la política de género, en un momento que obviamente es un tema en boda, donde si bien la diversidad y la igualdad de género ha avanzado mucho, todavía en el ambiente del fútbol hay muchos prejuicios. Y bueno, hay que laburar mucho en ese tema. Sí, la verdad que nosotros nos pusimos muy contentos y contentas cuando la IGJ sacó la resolución de la paridad de género en las organizaciones, porque la verdad que ya haya una bajada de línea así es bastante importante. Por supuesto que cuando estaban todos festejando yo agarré y le pedí a Luis Analitro, decime dónde está el engaño de todo esto, porque yo no voy a creer que el machismo de repente se corra por completo y aparezca la paridad de género. Y bueno, sí, hay una línea que decía que si una agrupación no llegaba a ese cupo, a esa paridad de género, podía presentar ante la Junta Electora en nuestro caso. Entonces la Junta resolvió poner un mínimo, y ese mínimo es un 30% en comisión, en el órgano y en representantes. La verdad que es algo extraordinario. Bueno, yo como ex directiva, como mujer de política dentro de Vélez, me parece un logro increíble realmente que en comisión directiva las agrupaciones tengan que poner nueve mujeres. Y digo tengan que poner porque es lo que escuché de otros compañeros de otras agrupaciones. En nuestro caso, las mujeres que están integrando la lista son mujeres del club. A todos las conocen, las vieron colaborar en distintas áreas. Y Vélez tiene eso, Vélez tiene muchas mujeres trabajando. Así que es lo que, cuando nosotros empezamos esta campaña, aparte del proyecto de fútbol, que seguramente después hablemos, también pusimos el del departamento de género. Porque sí celebramos la creación del área de violencia de género dentro de Vélez, que hoy depende de legales. Nosotros lo que estamos proponiendo es un departamento de género y diversidades, que dependa de la parte de acción social del club, y que dentro de ese departamento no solamente esté a abordar los casos de violencia de género, sino que también haya un espacio para la capacitación. Y que vaya desde la comisión directiva hasta tratar de empezar a hacer jornadas de reflexión internamente con los deportistas del club. Vélez cumple un rol social muy grande, entra y sale gente constantemente, no solamente del poli, también del instituto. Entonces, hacerlo así, bien integral y que atraviese a todo Vélez. Entonces, me parece que es una forma responsable de abordar el tema, sobre todo porque cuando te pasan casos como lamentablemente nos pasaron, el directivo tiene que estar a la altura de la situación, siempre tiene que estar a la altura de Vélez. Lo que tenemos que evitar es que se den apreciaciones personales sobre los casos, porque más allá de qué es lo que corresponde, porque si sos un directivo, tenés que limitarte a hablar por y para Vélez. No tenés que dar tu opinión porque a nadie le interesa tu opinión personal. Entonces, bueno, esta capacitación que decimos que es más por ahí, es más comúnmente conocida como Ley Micaela, es lo primero que va a tener la comisión directiva nuestra. Internamente en la agrupación nosotros tuvimos tres jornadas de capacitación en género para evitar comentarios que no vienen al caso y que no están a la altura del club. Así que esa sería la manera que tenemos de abordar y lo que queremos para el día de mañana en el club. Déjame decir algo, Mariano. Cuando fue la charla informativa que brindó el club en enero, las únicas mujeres que había eran del Círculo del Fortín, no porque ellos estén presentes. O sea, en algunas cuestiones el agregado de las mujeres tuvo que ver más con una imposición que con un sentimiento de agregarlos. Y acá es verdad lo que dice Ayerén. Y cuando fue la charla informativa, las únicas mujeres que había, Ayerén, Mabeluz, Ana Belagüero, Alexandra, y del resto de las agrupaciones políticas no había absolutamente ninguna. No, bueno, un poco lo que vamos a intentar hacer, queda mal por ahí decirlo en campaña porque ya pasó que algunas agrupaciones lo dijeron y después por ahí fueron gobiernos y no lo pudieron cumplir. Mismo nosotros tal vez, pero nuestra idea es abrir las puertas. Y que en ese abrir las puertas entran las agrupaciones a la vida política también del día a día dentro de Vélez. Nosotros cuando fue caso puntual que decís del área de violencia de género, lo celebramos y nuestra política, o sea, nuestra postura desde la agrupación fue apoyar. Apoyar y trabajar para potenciarlo el día de mañana cuando tengamos esa oportunidad. Y de hecho, Sofía Balestrini, que es quien está a cargo del área de género y diversidades en la agrupación, se ha contactado con Paula Ojeda en varias oportunidades. Hay un contacto y una preocupación desde la agrupación. Digo, Sofía es abogada, ¿no? No. ¿Estás estudiando o estudiando o vacía? No, no, no. ¿No? No, no, ella es licenciada en Relaciones Públicas. Bien. Pero trabaja en capacitaciones de la ley Micaela y diferentes, esto, de género, en cuestiones de género. Ahí, digo, como para tomar y quedándonos en este tema y llamamos al fútbol, al deportivo, digo, para cerrar un poco este concepto, ¿tienen ustedes alguna idea o creen que el club como institución actuó correctamente con los casos de Tiago Almada, con lo de Brizuela? ¿Ustedes hubieran hecho otra modificación? ¿Hubieran esperado primero a que actúe la justicia? ¿Hubieran actuado antes de que actúe la justicia? ¿Cómo hubieran manejado este tema? Son temas muy delicados. Si bien se está avanzando en líneas generales, es algo difícil y mucho más cuando está el fútbol en el medio, por lo que eso implica, es un poder más el fútbol. Yo creo que más allá del protocolo que nosotros, dentro de nuestra propuesta, es ampliarlo y mejorarlo y tal vez fortalecerlo. Ya nos pasa que hay algunos clubes que, si bien en un primer momento pedían el modelo nuestro para iniciarlos, después lo fueron superando internamente en cada una de las instituciones. Creo que ese es el camino. Hay que seguir trabajando internamente. Pero ¿por qué voy? Quiero volver a lo que te comentaba antes. Es importante que antes de atacar esto, de ver cómo se manejaron, es tener la responsabilidad de que si vos vas a abordar situaciones de violencia de género, primero hay que capacitar a toda la comisión directiva. Si yo te tengo que marcar algo puntual para no meterme en termos legales ni de justicia, te diría que no me gustó cómo salió a hablar Rapizarda, por ejemplo. El presidente de Vélez no tiene que dar opiniones personales. Eso es lo que a mí me molestó. Por eso, cuando planteamos lo de género dijimos, sí, se va a retocar lo que es el protocolo, se va a trabajar para profundizarlo y fortalecerlo, pero también va a estar la obligación de hacer la capacitación de género para toda la comisión directiva, empleados, y empezar a hacer jornadas de reflexión internamente. Si vos vas a abordar casos de violencia de género, capacitate, porque tenés que estar a la altura de la situación. Son temas extremadamente delicados y vos no podés salir y revictimizar a la víctima. Tenés que ser responsable. Limitate a decir que en todo caso, si no sabés qué decir, que el tema lo tiene legales y la gente en el área de violencia de género. A ver, digo, y lo hacías, digo, pero fue llamativo también el hincha, ¿no? Y más con la figura de Tiago, el hincha salió a favor de que no juegue. Eso fue llamativo, capaz un par de años atrás no hubiera pasado. Pero el primer partido, Mariano, ¿eh? Sí, está bien. El segundo partido querían que juegue. Sí. Se instaló el tema también que eso, que si la justicia no había resuelto en consecuencia porque el club... Me parece que hay, ¿sí? Como dice Ayelen, un buen inicio o un buen punto de partida de lo que tiene que ver con el Departamento de Violencia de Género, los protocolos, pero nosotros incluso también como socios y los periodistas también, vamos a meternos, no sabemos bien cómo funciona un protocolo, ¿no? Exacto. Esto fue preguntado por nosotros en la asamblea, en la cual no pudieron responder. Lo que hay que tener en cuenta en estos casos, en todos los casos donde hay víctimas, pero más en estos que son muy delicados, es proteger a la víctima. Es lo primero que hay que pensar. Por ahí yo dejaría en un segundo plano el jugador, ¿no? ¿Qué se hace con el jugador, con su contrato, si realmente se lo puede sancionar? Bueno, eso creo que es una segunda etapa. Lo primero que hay que hacer es proteger a la víctima. Si hay una víctima que denuncia ante el área de violencia de género del club, lo primero que hay que hacer es protegerla. El club creo que falló ya en esa... ese primer momento. El club no es nuestra gestión, ¿no? No quiero meter a Vélez en todo. Lo que queremos abordar es eso. Lo primero que se tiene que hacer es proteger a la víctima. Porque hoy fue una persona externa, pero el día de mañana puede ser una persona que esté dentro del club, una deportista, una empleada, una alumna, una socia común que le pase algo en el club. ¿Pasó la denuncia de alguna alumna también? Por eso mismo. Creo que eso es lo primero que se tiene que abordar. Y después en un segundo paso... Que le puede pasar a cualquier gestión, ¿eh? ¿Está claro? Sí, sí, sí. No, no estamos hablando de... Por eso no responsabilizo a la dirigencia, sino a la manera de actuar del protocolo. Creo que debería después pasar a un segundo tema, esto que decís de Tiago, ver realmente cómo se lo puede sancionar al deportista o a la persona que ha cometido supuestamente un delito, o si no se puede. Eso es una cuestión de análisis en un segundo, en un segundo término. Ya que estamos, Tiago, nos metemos en el fútbol. Que a ver, si bien nosotros, no nosotros, digo, el que vive el club el día a día sabe la importancia que tenemos de socio cultural y deportivo, pero vamos a ser realistas. El 90% de los que nos escuchan quiere hablar de que la pelotita entre, ¿no? Más allá del básquet, del bolo y del handball, que es apasionante. Y sobre eso me parece que se ha escuchado a pocos de los cuatro agrupaciones. Más allá de que siempre el oficialismo, a ver, te dice, yo no tengo tanto que hablar, yo te lo muestro con este hecho. O sea, tengo un técnico en reserva, tengo un manager, tengo un técnico. ¿Cuál es la idea de ustedes? Digo, la idea de ustedes es, Mauricio Pellegrino sigue, lo esperamos, nos gustaría otro perfil de técnico, queremos manager, no queremos manager, nos gustaría alguien para inferiores. ¿Cuál fue la plataforma y en qué está basada la plataforma de ustedes, futbolística? Bueno, nosotros fue el primer proyecto que quisimos publicar, nos parecía clave, porque creo que en los más de 20 años de gestión del círculo siempre se hizo mucha hincapié en la parte futbolística. Nosotros planteamos un proyecto de fútbol integral, donde la línea de juego atraviese desde las inferiores hasta la primera división y recuperar esa identidad de juego que en algún momento la tuvimos. Sale la imagen del manager y entraría la del director deportivo. El director deportivo, en conjunto con la Secretaría Técnica, serían los que analicen qué necesidades concretas tienen nuestras inferiores para poder reforzar el equipo de primera división. Perdón, ¿el director deportivo sería un futbolista, un exfutbolista o un técnico o alguien...? O un actual Guillermo Morici. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, ya hablamos con varios personajes para los distintos. No, no, no te pedía el nombre, te pedía la figura. Es una pregunta que por ahí en la charla sale, entonces me adelanto y te comento que sí, estuvimos hablando con varios, no solamente para la figura del director deportivo, y en cuanto a lo que me decías del técnico puntualmente, somos muy respetuosos, tiene un contrato que está vigente y lo que haremos es sentarnos a charlar con él, mostrarle cuál es el proyecto de fútbol que quiere el círculo, y si él lo acompaña, por supuesto que estaremos abiertos a conversar, sin ninguna duda. Lo que sí, necesitamos implementar este proyecto, este sistema, lo antes posible, porque necesitamos... en estos últimos tres años hubo ingresos extraordinarios gracias a la venta de juveniles, un esfuerzo bastante grande que ustedes habrán vivido y nosotros imagínense estando adentro, que costó mucho. Somos unos convencidos de que está ahí la clave para el equilibrio, no porque lo pensemos, ni porque haya en estos tres años últimos dado sus frutos económicos, sino porque tenemos más de 20 años de gestión y todo lo que pudimos hacer, tanto en el polideportivo y las veces que salimos campeones, fue gracias a eso, a darle prioridad a nuestra cantera y a ser equilibrados al momento de las inversiones. ¿Nosotros qué queremos? Potenciar el fútbol. ¿Para qué? Para recuperar ese equilibrio entre la parte social y las alegrías deportivas que nos hacen felices a todos y que tanto extrañamos, obviamente. Por eso decimos que es necesario hacer ya el parate, porque si bien hubo ingresos extraordinarios, hubo la contratación de 28 refuerzos, los cuales por ahí sirvió uno, y el resto de lo único que hizo fue tapar a los pibes. Y vos si seguís tapando a los chicos, vas camino, no porque tampoco seamos unos genios, sino porque ya lo hemos visto que a veces cuando se le dio prioridad a los refuerzos, tapabas a los chicos y tenías un problema económico. Entonces decimos, es el momento ahora para frenar esto, darle lugar a las inferiores y empezar a potenciar a las inferiores. Las contrataciones, los refuerzos que vengan a Vélez, más allá del nivel futbolístico que les van a aportar, también van a ser personas que sean referentes. ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a ser cuidadosos también? Porque son los que van a acompañar a los chicos en ese salto de inferiores a primera división. Y no podemos permitir que un referente venga y que no sepa acompañarlos, porque la idea es que refuerce a las inferiores nuestras, no al revés, que los chicos que suben a primera sean para reforzar a los refuerzos, sino al revés. Entonces, una de las críticas que ha tenido la anterior conducción de ustedes había sido precisamente eso, la salida del manager. Hoy está muy instalada la figura del manager en los distintos equipos. En River, bueno, capaz que en Boca hoy no tanto, porque está Riquelme. Sí, hay un consejo de fútbol y 10 jugadores. Que de algún modo quieren hacer eso como Boca, lo del consejo de fútbol. Digo lo de Boca porque se me ocurre que no hay una figura de manager tan definida, como está en River, como está en Vélez, como está en otros equipos. Digo, ¿por qué la salida del manager cuando ya está instalada como tal en la mayoría de los clubes? Esto... Digo, más que nada, teniendo en cuenta que le puedo simplificar a ustedes muchos el camino, porque cada uno de los dirigentes están también en condiciones laborales, ambos trabajan. Digo, ¿no sería un buen nexo la figura del manager que esté permanentemente en la bella olímpica, porque a ustedes sus tiempos laborales le impiden de algún modo estar ahí? No, primero sí. El día 28 nosotros vamos a estar abocados a Vélez 100%. Digo que no vamos a tener tiempo para trabajar. Vamos a estar en Vélez y ya te he hablado en nuestros lugares de trabajo. Eso no es un impedimento, al contrario. Ahora con respecto al manager, creo que nuestra gestión, o en Vélez en sí, fue un poco el precursor de la figura de manager de las tres compasedas, y ahora está demostrado que está en decadencia eso. En estos últimos tres años, la figura de manager en nuestro club no sirvió, no tuvo una función específica que haya jerarquizado a jugadores o traído refuerzos que hayan servido. Entonces, este análisis que se hizo con gente capacitada, bueno, a la cabeza está Carlos Figueroa, que está hace muchos años trabajando en fútbol, y analizando otros lugares, como por ejemplo clubes europeos y diferentes fútbol de todo el mundo, el análisis llegó a la conclusión de que esta figura de manager no tendría que estar más, no va a estar con nosotros, y va a estar un director deportivo, que va a ser el nexo para traer las incorporaciones, nexo con la comisión directiva, y también va a ser el que analice o tenga en cuenta cómo es el juego de todo el fútbol amateur para que lleguen a primera con ese mismo estilo de juego. Eso se ve mucho en Europa, hay muchos clubes que juegan desde las inferiores hasta la primera, los jugadores juegan en la misma línea, tienen una misma línea de fútbol. Bueno, lo que queremos es eso, recuperar eso, porque Bel en ese momento lo tuvo. Por ahí no tan claro como lo tienen clubes europeos, como ha pasado acá en años anteriores, a veces lo he dicho en otra nota, por ahí con Independiente que se lo relacionaba con el paladar negro, digamos que tenía una línea, o estudiantes con otro tipo de juego. Bueno, en Vélez falta definir esa línea, para eso estaría el director deportivo, y a su vez también para que Vélez vuelva a tener esos 7, 8 jugadores titulares de la cantera, reforzados por los otros 3, 4, 5 jugadores que lo van a jerarquizar, y nos dieron en su momento los grandes logros, digamos. Nosotros ganamos la Copa Libertadores, la Copa del Mundo, fue así. Ahora digo, ¿cómo haces eso? Digo, ha cambiado el fútbol, ¿no? Y el fútbol no sabe si ha cambiado para mejor, para peor, si es más negocio, si es más marketing, si hoy el jugador se quiere salvar ya a los 18 años y espera hacer una carrera. Pues fíjate que ante el sueño uno apuntaba a Italia, apuntaba a España, no se apuntaba ni siquiera a Inglaterra ni a Alemania. Hoy te viene una oferta de Uzbekistán y el jugador te dice, es interesante. Es macabra, sí, el de México. Por eso digo, ya cualquier lado se agarra. Bueno, pero han cambiado también las ligas, hoy la Bundesliga, la Premier League, son ligas superiores. A ver, hoy te vienen a buscar la MLS y los jugadores se tiran de cabeza. Hoy te vienen a buscar la segunda de Portugal. O sea, ya no estamos hablando ni de la primera línea, porque antes, bueno, te venían a buscar el Cádiz, porque el Real Madrid venían a buscar a pocos, ¿no? Pero podés decir, me voy, me voy a jugar, no sé, al Valencia, y del Valencia se ha ido bien en salto. Digo, ¿cómo es eso hoy para retener a ese jugador? Donde capaz lo tenés en un contrato corto, vos le firmaste a los 17 años por 3 años, ya llega a los 20. Ahí está la clave, los contratos cortos no tienen que ir más. Hoy sabemos que es difícil negociar con los managers o con la familia, depende de la edad del chico, pero a Orellano hoy se le firmó por 18 meses cuando tendríamos que tener un contrato de 5 años y a los 3 años te sentás a negociar de nuevo y ahí sí. Una de las joyas del club, el patrimonio. Lo que tienes que hacer es subirle, no invertir en jugadores que no van a rendir, como fue Jesús Méndez, como fue Ramis, y así podemos nombrar. Hay varios. Hay un montón. Y poner la plata en las inferiores, el chico que sabemos que va a jugar, como se hizo en su momento con Thiago, que se demoró también la negociación, pero en definitiva se terminó arreglando. Lo mismo hacer con Orellano, lo mismo hacer con todos los jugadores que en el análisis del fútbol amateur se va viendo, que tienen futuro, tienen proyección y van a firmar su contrato, tiene que ser un contrato más extenso. No se puede firmar nada más que por un año y medio, tres años, tiene que ser de cinco años, ofrecerle un buen contrato con premios, subiéndole el valor, renegociándolo. Vélez hoy en día no se puede dar el lujo de esto que está sucediendo, perder jugadores porque se dilatan las negociaciones. Nosotros cuando sumamos tenemos que tener en cuenta que vamos a firmar estos tipos de contratos para retener al jugador y empezar a negociar de otra manera. Nosotros tenemos que cuidar el patrimonio del club. Ya sabemos que el jugador y los representantes, sobre todo, quieren irse a otros países, ganar mucha más plata. Pero bueno, le ofreceremos a nosotros, en vez de traer un refuerzo que no rinda, y traer tres o cuatro refuerzos que sí rindan, jerarquizarlo, pero darle prioridad a la cantera. El caso de Obrano hoy es un caso puntual que se habla y encima por el último gol, el gesto, algunos le creen porque es, otros no. ¿Qué se hace con un jugador? Esto ya viene desde hace años. Yo me acuerdo, Raúl había tomado en su momento una decisión con Sosa y Cabral. Abraham no debería estar jugando. Ahí está. ¿Cómo pasó con Sosa y Cabral que tomaron esa decisión? Abraham no debería estar jugando, porque hasta tres meses de quedar libre no debería estar jugando. Es clarísimo. Estamos volviendo con Angelén Marchak y César Balestrini, candidato a presidenta, presidenta, ¿está bien? Presidenta y vicepresidente primero del Círculo del Fortín. Estaba pensando que en la anterior elección habían sacado casi 1.800 votos, en una elección donde fue mucha gente a votar, menos que la anterior, la del 2014. Digo, ¿cómo hace? Y está instalado que si sacarían nuevamente esa cantidad de votos, asumen en abril como nueva presidenta y como nuevo vicepresidente. ¿Cómo hacen para retener esos votos? Teniendo en cuenta que hay una nueva agrupación, en una agrupación donde hay parte de esos miembros que han pertenecido a ustedes, que seguramente parte de esos votos puedan llegar a ir ahí. ¿Cómo hacen para retener esos votos? Que de algún modo le va a dar nuevamente la posibilidad de gobernar los destinos del club por los próximos dos años y medio. Yo creo que el votante del Círculo, en relación a lo que es el Círculo, que es un poco lo que venimos hablando, esa gestión equilibrada, esa gente va a seguir estando, va a seguir acompañando. Lo ha hecho a lo largo de todas las elecciones que se ganaron. No sé si es que tenemos que esforzarnos en mantener su voto. Lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir con lo que ellos están anhelando para mantenerlos. Yo creo que ese voto de confianza, por ser el Círculo, por tener a los referentes cerca, acompañándonos, esa seguridad la tienen. Bien, porque si bien vos ves en lo que es la lista un recambio generacional bien marcado, por ahí desde mi presencia, con 33 años, pero todos los que estamos... Hay mucha gestión. Exacto. Hay mucha gestión. No hace a la edad. No hace a la edad. No. Vos viste, o sea, me tenés a mí con 33 años y gente mayor también con experiencia. Sí, es un Carlos Croco, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Todos los que estamos en la lista tenemos experiencia. Y saben, nos conocen, somos gente del club. Esa creo que es la diferencia que tenemos con el resto de las agrupaciones. Nosotros crecimos ahí adentro, hicimos actividades, representamos al club como deportistas, cada uno por ahí en alguna otra actividad cultural. Nos conocen a todos. Ese es el compromiso que el Círculo siempre asume. Y por eso hacemos hincapié nuevamente en esto que les digo. El primer proyecto que nosotros lanzamos es el de fútbol. ¿Por qué? Porque está ahí la clave. Nosotros necesitamos... Nos preguntan bastante seguido qué nos motivó a ir a elecciones. Bueno, eso. Queremos recuperar el modelo de club que nos hizo grandes. Tenemos que volver ahí. Hay que volver a potenciar el fútbol. ¿Qué es lo que nos deja seguir creciendo? A ver, en los 20 años del Círculo habrán visto lo que creció. El Polideportivo, El Instituto, Salimos Campeones, digo... El Complejo Acuático. El Complejo Acuático fue algo... El Complejo Acuático, la cancha de hockey sobre césped sintético. Fueron dos obras que lo que trabajaron las subcomisiones, tanto la de natación... Que se necesita mínimamente una cancha más de hockey. Bueno, es algo que venimos charlando... Sí, porque yo digo, nosotros nos conocen, el Círculo nos promete cosas... Déjame decir algo. El campus es algo lindo, que creo que a todos nos gusta, pero ahí mínimamente se necesitaba una cancha de hockey. Sí. Por la cantidad de aranceles que han crecido y por la cantidad de aranceles que no puede crecer porque no hay otra cancha más. Están en lista de espera. Es increíble. Bueno, es algo que lo decimos. Nosotros no prometemos obras, nunca lo hicimos, porque somos responsables y sabemos lo que es gestionar el club. Yo no puedo prometer una cancha de hockey, pero sí les prometo para qué tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para hacer otra cancha, para arreglar y darle un mantenimiento mejor a la que está también. Porque en su momento celebramos todos cuando la inauguramos, cuando ese día que negó en Buenos Aires, todos muy felices, pero hay que darle una lavada interesante de cara y a su vez necesitan otro espacio. Yo recuerdo cuando armaron el campus, que como bien decís es muy lindo, era exclusivo para el fútbol. Empezamos a meter un poquito de presión desde la agrupación, saliendo a las radios y demás y empezaron a prestarlo. Esa es la palabra. Empezaron a prestarlo a otras actividades. Hay actividades que les quedan chicos ya. Nos costó mucho trabajo hacer gimnasios, canchas. Hoy quedan chicos porque gracias al laburo de las subcomisiones que muchos ningunean, esas actividades no paran de crecer y Vélez tiene que acompañar eso porque Vélez es gigante. El tema es cuando estás en gestión creerlo así. Porque si vos crees que Vélez es gigante no necesitas ningún tipo de espalda extra. Vos atrás tuyo tenés un gigante que te respalda. Tienes que avanzar en pos de que eso siga creciendo. La cancha de hockey es una. El instituto te podría decir que también quedó chico. Hay que seguir creciendo. Nosotros fuimos inaugurando aulas. Otra de las cosas que tiene pendiente el instituto puede llegar a ser un salón de actos. Eso también lo tiene pendiente. ¿Se los prometo? No. Pero sí, uno trabaja para eso. Son distintas cosas que uno va pensando. Incluso la vieja pileta olímpica algo que hay que hacer. Es un lugar que da mucha tristeza. O sea, fue un orgullo para un momento de club para un momento de sociedad que lógicamente que ese complejo acuático que también es modelo lo ha dejado relegado y está ahí en una situación incómoda. No sabemos qué hacer con eso. Si el museo, si hacer más aulas. Y ahí, digo, cuando tengan la posibilidad si el socio le da la posibilidad del voto de poder ser gobierno se reunirían con las otras agrupaciones ver cuál es el club a futuro y no en el corto plazo sino me parece que hay que proyectar un club a 10 años a 15 años a 20 años ¿cuál sería el proyecto de ustedes en lo que tiene que ver con la unión de las agrupaciones y de todos los socios? Sí, sin duda que sí. Está, nosotros decimos las dos cosas. Uno es lo del proyecto y lo otro es abrir las puertas. Abrir las puertas, ¿qué queremos decir con esto? Muchos socios y socias nos dicen que les cuesta mucho hablar con los directivos que por ahí tienen una reunión con uno de los directivos a cargo de determinado departamento los atiende 5 minutos y los 3 ya lo está despachando y prácticamente casi ninguneando. Bueno, eso no puede pasar en Vélez. Nunca pasó en Vélez. Vos te podés ir con una respuesta que no te gustara pero te atendían siempre y siempre los directivos. O sea, si hay algo que siempre hicimos desde el círculo fue poner la cara. En la última asamblea informativa habrán visto que fueron 15 directivos y respondían las preguntas dos empleados. Ellos no sabían responder las preguntas. O sea, no estaban ni el tesorero ni el protesorero que fue un poco la crítica de ustedes y de todos los que estuvieron ahí en general, ¿no? Eso es una falta de respeto al club, al estatuto. O sea, ¿cómo vas a poner a dos empleados a contestarle al asociado? Al asociado le tiene que responder el directivo. Eso por un lado. En relación a lo que decís vos de las agrupaciones, sin ninguna duda, a nosotros estos tres años que un poco nos tocó estar afuera, digo un poco porque es inevitable después de tantos años adentro no sentirse, cuando me pasaba a mí hablando, hablaba como Vélez y en realidad estábamos afuera. Eso nos permitió una autocrítica en un montón de situaciones. Una fue en esa en el tema de la relación con las otras agrupaciones. La verdad que este último año que pasó, más allá de que no se pudo hacer una alianza y demás, nos dejó con un diálogo mucho más fluido, por lo menos con las opositoras. Y no quiero meter a toda la cruzada en una misma bolsa porque tengo muy buen diálogo con algunas personas, por ejemplo con Diego González, es una persona con la que podés hablar. Yo a Diego lo llamo por teléfono si hay algo que no me gusta o si tengo una sugerencia. Nunca me dio ni cinco de bolilla. No, pero fue compañero tuyo de gestión, por lo menos se da el trabajo de escuchar. Exactamente, y podés hablar y yo sé que si seguimos trabajando en ese diálogo, ojalá, porque la verdad que es algo que a mí me gustaría, que se dé la integración en Vélez nuevamente. Entonces vamos a trabajar para eso, lo vamos a seguir fortaleciendo. Lo que pasa es que no lo queríamos decir en campaña porque por ahí está ya muy quemado porque nunca se cumplió, pero es una voluntad. De hecho a mí me llenó más allá de la emoción de la confianza de mis compañeros y demás. Tuve mensajes de todas las agrupaciones acompañándome, apoyándome, gane quien gane, trabajemos juntos. O sea, hay una predisposición de parte de, creo que la mayoría de los frentes políticos del club de trabajar juntos. ¿Tiene que ver con el recambio generacional también esto? Es muy probable. Es muy probable porque hay rencores que por ahí venían de antes, que se corren a un costado. Aunque yo en ese sentido, en el caso puntual, porque me toca de cerca, Raúl es una persona gámez, ¿no? Sí. que nunca te va a cerrar la puerta. Dentro de lo que eran las gestiones del círculo, yo me acuerdo patente, la gestión de Miguel, por ejemplo, una gestión a puertas cerradas. ¿Viste? Y yo noté mucho el cambio cuando se fue Miguel y apareció Raúl, de repente se abrieron todas las puertas. Es muy significativo esto, pero yo lo digo así porque la verdad que yo estando adentro yo lo sufrí esa gestión. Porque si bien era el círculo, porque fue la lista así del círculo, estamos acompañados por la cruzada y el presidente era Miguel Calero que hoy está acompañando la actual gestión. Y a mí esa política no me gustaba. Digo, es una política que terminó con la renuncia de Adolfo Chuchurro y con todo el departamento deportivo también presentando una renuncia. Entonces digo, ese clín no es mi casa esa. No estoy acostumbrada a que Vélez sea eso. Siempre fuimos ejemplares. Entonces, cuando hablamos del cambio generacional, sí, creo que es verdad, pero creo que hubo personas de edad, de mucha trayectoria, que hicieron este camino y que abrieron puertas para el diálogo. A Raúl le pueden decir cualquier cosa, pero no que nunca te contestan. ¿Qué ganó? Está contento. Ayer ganó una extrema radical. Ganó por amplio margen. Con nuestra amiga, Marianita Zupa. Con Mariana Zupa, así que está realmente muy contento. César, a ver, el Círculo del Fortín ha hecho de la lealtad una bandera. Hasta incluso, creo que de las agrupaciones, lo que tiene que ver con la lealtad. Correrte del Círculo del Fortín, no digo que te miraban de rojo, pero bueno, para los pares, para los adentros, era de algún modo un cimbronazo. Ustedes han sufrido la ida de algunos compañeros, primero, siendo de algún modo alejándose de la política, de algún modo diciendo que no querían participar y de algún modo hoy están participando en otra agrupación. Están participando en otra agrupación porque no lo han convocado ustedes, porque ellos se han ido decididamente. ¿Qué fue lo que pasó para que otros compañeros pares de ustedes en la anterior gestión hoy estén en otra agrupación? Tendríamos que hacer un análisis político muy largo. No, no, no. Si es muy largo, no. Yo te diría que tuvimos diálogo con todas las personas que hoy ves en el ámbito político en las listas de las agrupaciones, salvo por ahí en el oficialismo, en las tres listas opositoras que hay tuvimos diálogo con todos y... ¿Sabes lo que está instalado por don César que si se unían la oposición ganaba la elección tranquilamente? Sí. Y que hubiesen armado hasta incluso un muy buen cuadro no habiendo tantos odios como pudo haber en el pasado. Sí, pero hoy no hay odio. Hoy no hay odio. Hoy hay diferencias políticas por hoy sí que son distintas a las diferencias personales. Hoy no hay diferencias personales. Nosotros tenemos buen diálogo con, como dijo Jelen, con todas las agrupaciones y las personas que hoy por ahí integraron alguna lista en el Círculo, el Fortín, siendo gestión y hoy están por ahí candidatos en otras listas, fue por una decisión personal de ellos, no por algo partidario. Pero ustedes los han convocado a ellos, ¿sí? Sí. ¿Y con qué respuestas se encontraron? No, si vamos, no sé si querés hablar de algún caso. No, 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 en general, porque la gente tampoco, en general, no por todo habrán sido distintos me imagino los casos. Sí, por eso, mucho. No es lo mismo el del Círculo de 30 años con alguno que estuvo en el último tiempo, ¿no? Sí, yo no sé cuánta gente hay del Círculo de hace 30 años que hoy no esté con nosotros. La verdad que no veo en otras listas esa gente. Sí, por ahí hay la gente que participó en la última gestión del Círculo, hoy está en otras listas, y está en todo su derecho, porque habrá visto que el camino era más fácil, que las opciones personales lo favorecían más. ¿Es un préstamo sin opción, entonces, de algún modo? que tiene las puertas abiertas para... No todos tienen las puertas abiertas. Yo no soy el dueño del Círculo, primero, y segundo, que la agrupación en los 29 la conformamos, le abrimos las puertas hasta el día martes antes de presentar la lista a todas las agrupaciones. Hemos tenido diálogo hasta ese mismo día con otras agrupaciones. César, ¿no fue un error, perdón, cuando terminó la elección del 2017? Las otras agrupaciones se reunían, quién asonó, y el Círculo estaba ahí, incluso tenían un lugar físico en algún momento, después cambió ese lugar físico, nunca hubo una nómina de las autoridades del Círculo del Fortín, ¿no crees que también ahí hubo un error de parte de ustedes que no supieron manejarlo, que también ese recambio generacional tenía que ver con esas cuestiones? Bueno, viene por eso, viene por ese lado, creo que, como todos saben, cuando en una agrupación política toma protagonismo y fuerza a otro sector que no es el conservador que ya venía, suceden estas cosas, una fuerte autocrítica, como bien decimos siempre, el primer año que no fue sacar los trapitos y no realmente ver en qué se equivocó. Se hace una reingeniería de las cosas. Y ver en qué nos equivocamos durante todo en los últimos años, no solamente en la elección que se perdió. Y en base a eso creo que el análisis dio esto, de poder conformar una renovación en el círculo con gente de experiencia que nos apoya y que es muy importante. Hoy si miramos la lista tenemos... Bueno, no... Yo te lo repaso, mira. No, no. A ver, Carlos Figueroa que trabajó en fútbol, Gustavo Moruso que fue jefe de prensa por ejemplo en Vélez y presidente de la agrupación durante muchos años. Bueno, Hugo Monaducci, Luis Analitro, digo, de los vocales. Álvaro Balestini y presidente. El flago Rogelio. Norma Hansen que fue titular del departamento de Cultura y donde hizo una gran gestión en lo que tuvo que ver con la noche de los museos en la cual a mí me convocó y me hizo participar. Horacio de Marchi también en lo que tuvo que ver con las divisiones inferiores. Marcelo Cheza era un histórico también de la agrupación. Jorge Mosic. Bueno, y después, bueno, Raúl Arguici que fue el anterior tesorero. Sofía Balestini que bueno, recién la mencionábamos. Estela Huz que fue multi, a ver, Vélez fue premiado en infinidad de eventos que hubo y en premios que no hubo y con lo que tuvo que ver con las relaciones públicas. Alexandra Berciano que fue presidenta del departamento de sexto gol cuando el sexto gol salió campeón por primera vez en la historia en Vélez. Bueno, Agustín Faluto, el padre, un histórico de Vélez. Se respira Vélez en la lista, se respira barrio. Y creo que las mejores gestiones que se han hecho en Vélez tuvieron que ver con eso, cuando fue el cúmulo de pasión de estar en el club y también de estar en el barrio. Me parece que ese... Bueno, de hecho, el caso de Agelén, bueno, nosotros compartimos muchos años en la gestión de Calelo, de Rafaini y anteriormente que fue la vocal de Viajes y Turismo y Agelén estaba con Carlitos Croco, muy joven, mucho más joven todavía, muchos años juntos viéndonos todos los días en el club. A ver, tiene un poco que ver con lo que dice Osvaldo y esto de la gestión y a ustedes hoy también le toca por un espacio físico, por un espacio de tiempo, entre comillas, hacerse responsable de muchas cosas que se hablen de episodios, de Raúl, las buenas y las que no gustaron para no ponerlas malas. Pero también es verdad que cuando uno mira hoy el votante y dice cómo una agrupación que estuvo 21 años le ha costado tanto y gente que hemos visto la lista hoy no está. Uno puede entender los no generacionales pero no sé, hoy lo ves a Bernardo Berteloni el último candidato presidente del círculo que termina siendo representante de socios de otra lista, lo ves a... lo habíamos nombrado hace un ratito a Gabriel Peornedo, lo ves a Hugo de Borbonetti que Hugo fue hasta socio de Raúl Gámez, ¿no? En un emprendimiento no sé si lo sigue haciendo, ¿no? Digo, y a ver, y la gente lo palpa eso, por eso es difícil, vos lo decías, ¿no César? No lo podés explicar en un ratito pero digo, cómo han perdido el círculo todo ese potencial que en un momento tenían, ¿no? Sí, yo creo que en cuanto a las personas que vos nombraste tendrías que preguntarle a ellas específicamente por qué no están. Las puertas las tuvieron abiertas y siempre fueron convocados, hemos tenido infinidad de reuniones en estos tres años y bueno, para no ser redundante en el tema, a Bernardo se le ofreció la presidencia del círculo apenas terminó la campaña anterior. Esto, para mí, como te dijiste, ¿Por qué no lo aceptó? Dijo, si iba a tomar su... No, tendría que preguntarle a él, no dio explicaciones. Ah, pero, perdón, tenemos buen trato con Bernardo, yo sigo hablando con él, es un compañero de muchos años. Bernardo en su momento dijo que se abría de la política un tiempo, que no quería la cotin... la cotin... De una agrupación política. Por eso se generó ese espacio. Producto de esto, de que no quiso agarrar el círculo y demás, fue el primer año, costó tanto, porque había gente que estaba en gestión, como por ejemplo la gente del círculo en el órgano y los representantes de socios que no sabían a quién responder, porque el candidato presidente se había ido, digamos. Eso generó también todo un... una cuestión interna de cómo volver a organizarnos, si se quiere. Tuvo mucho que ver, que ver ni se vaya, en lo que fue el primer año, digamos, porque nos quedaba el órgano sin a quién responder y los representantes lo mismo, costó mucho. Son gente igualmente en el caso de Bernardo y de Gabriel que por ahí fueron al principio de todo, dijeron que no querían continuar en la agrupación, caso contrario será el de Barbonetti que bueno, como bien dijo César, tendrían que preguntarle a él. Sí, igual por citar algunos de los nombres porque también, a ver, es llamativo gente de muchos años que sí estuvo en la última lista y que hoy no está tampoco y digo, tampoco la hemos visto. A ver, pasa que es muy común por qué termina, más allá de que Beles te desgasta, cuando vos sos dirigente, nosotros no lo sabemos porque no lo somos pero si lo vemos en el día a día, hemos visto gente hasta envejecer por demás, hemos visto hasta ruptura de matrimonio por ser dirigente y por dedicarle más vida a Beles que a la familia misma que en un momento se termina rompiendo, más allá de que es una elección personal del que lo hace, nadie lo obliga, pero digo, hasta inclusive vimos gente que no vino más al club, no de la última conexión, también de la anterior y vos decías, pero cómo la persona que estuvo durante 15 años que comías asado que te decía pasate por el segundo piso que lo hablamos, pasate por el tercero, venía el primero, venía acá, cómo no la ve más y cómo esa gente hoy no la ve de nuevo con lo que ustedes mencionan, cosas que no les gustan, porque a ustedes lo que lo hace volver y lo que lo hace participar es buscar el Beles que a ustedes les gusta, cómo ellos no, no por el espacio de ustedes, digo, en líneas generales. No, bueno, son decisiones personales de cada uno, obviamente, yo creo que las personas que estuvieron mucho tiempo en Beles, vamos, ya los nombraste yo dos, voy a volver a ellos, a Bernardo y a Gabriel, son de muchos años en el club, nosotros tenemos mucho diálogo pendiente de acá en adelante, en el caso de eso puntual, en algún momento yo entiendo, bueno, estamos hablando de trabajar para una integración, dentro de esa integración tienen que estar las mejores personas, digo, que puede ser que forme yo parte o no, pero digo, que Beles logre esa integración, lo que sí destaco del círculo y de los compañeros que estamos en el círculo es que siempre pusimos adelante a Beles, a nosotros no nos mueve ni un cargo, ni una posición en una lista, ni absolutamente nada, lo único que nos preocupa es trabajar por y para Beles, de ahí no nos corremos, y de hecho, algo que comentaba César recién, que hasta el día martes cuando presentamos la lista estuvimos abiertos a sentarnos a charlar con las demás agrupaciones para ver si podíamos finalmente hacer una alianza y estuvimos hablando hasta último momento, pero claro, las otras dos agrupaciones ya habían manifestado su voluntad por redes sociales, que la verdad nosotros no lo hicimos porque nunca fue algo que pensemos primero en el círculo. Y que de algún modo lo perjudicó, porque dicen, el círculo se demoró en presentar la lista cuando ya en realidad la tenían, pero querían ver si podían unificar criterios como para ir juntos en una oposición, ¿no? Sí, así que te digo eso, también te digo que durante todo el año que estuvimos tratando de hacer una alianza más amplia, estuvimos laburando paralelamente y por eso los proyectos pudieron salir uno atrás del otro sin tener que ahora ponernos a trabajar en eso, porque ya estaban hechos, ya estaban los regalamientos hechos, las propuestas por cada sector, al círculo me costó reorganizarse, por así decirlo, pero una vez que nos organizamos enseguida nos dividimos en equipo de trabajo y empezamos a trabajar por cada área. Bueno, y metiéndonos un poco en el tema gestión, yo tengo una pregunta, mucha gente me acercó a esta inquietud, quería saber, más allá que no puedan decir el nombre, quizás, si tienen idea de cómo y quién va a manejar el departamento de prensa del club, porque tengamos en cuenta que siempre en el círculo estuvo la figura de Beto Maceira, hoy no está, ahora la manera de manejar prensa acá... Pero cómo apoya de afuera, terrible lo que apoya a Beto. La manera de Beto era una única, quizás, hoy el departamento de prensa cambió mucho con sus aciertos y sus errores, la forma de comunicar, si tienen idea de cómo van a gestionar, si va a ser una persona, si van a ser varias, si va a ser rentado. Bueno, tenemos la persona que va a estar en comisión directiva, podemos decirlo, sin problema, que va a ser Gianluca González, que actualmente está en un medio partidario, que sabe más o menos cómo es el manejo y también las cosas que vio bien, las cosas que vio mal. Y la idea un poco que hablábamos con Gianluca era, si nos toca la suerte de asumir como comisión directiva del club, lo primero que tiene que hacer es reunirse con todos los medios partidarios y ver de qué manera se puede encontrar un mejor funcionamiento. Digo, porque, más allá de que, por supuesto, Gianluca va a estar a cargo de lo que es prensa oficial, los medios partidarios también muestran la imagen del club. Entonces, es importante que nos comunemos en lo que queremos mostrar de Vélez y de qué forma y, por supuesto, a mí me toca por ahí un poquito de cerca, pues yo soy periodista y el buen trato a los periodistas y a los medios partidarios es algo que me preocupa y, de hecho, hablando con Gianluca le digo, vas a depender directamente de mí. O sea, el área de prensa estaría a cargo de la presidencia directamente. Ese es un cambio importante en cuanto a la... Bueno, y cierra un poco lo que confirma Yerén, ya los cuatro jefes de prensa ratificados, ¿no? Gianluca González por el círculo, Guillermo Tagliaferri por la B azulada. Es un cargo rentado, Mariano. Acá estamos hablando de comisión directiva. Sí. No, bueno, está bien, pero no presentaron por comisión directiva. Claudio Garrido por... No, bueno, pero Guillermo Tagliaferri no está en la lista de la B azulada. Está bien, pero presentaron como jefe de prensa. Bueno, no, pero acá estamos hablando de comisión directiva que va a trabajar directamente a través de la presidencia de ayer en Mariano. No tienen tres minutos nada más. Sí, no pasa eso, ¿no? Seguramente, para que puedan... A ver, estuvieron ustedes también el sábado... Bueno, estuvieron todos estos días en la vereda, no se puede hacer lógicamente lo que tiene que ver con manifestación política dentro del club, pero seguramente se habrán encontrado con muchas inquietudes del socio y, bueno, ese socio precisamente tiene esta posibilidad de estos tres minutos para hablarle, para decirle lo último que fueron lo que percibieron de ellos, las críticas, los aciertos, así que estos minutos se los damos a ustedes. Yo arrancaría con lo que nombró a Yelén de la apertura hacia el socio lo que recibimos estos días y durante los últimos meses en realidad es el reclamo del socio con la poca llegada a la comisión directiva por el que la comisión directiva no lo escuchaba. Así que nosotros ya abrimos las orejas siempre fuimos de esa apertura y la vamos a continuar haciendo porque es nuestra forma de manejar nuestras actividades y nuestra relación diaria con el socio. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir las puertas para que el socio sea escuchado realmente y lo demostramos también con los proyectos de la parte de socios en sí que viene con esto de una aplicación de una chatbot que va a servir de comunicación diaria en estos momentos que viene por un poco más de pandemia entonces sabemos que el socio necesita esa información constante y no se puede acercar al club. Así que lo que de nuestro lado vamos a hacer del socio es la apertura escuchar todo por eso también escuchamos la parte futbolística que quiere lograr grandes cosas quiere volver a festejar bueno nuestro proyecto de fútbol viene en base a eso también a poder lograr campeonatos. Ayelem un par de cerrar si bueno me sumo a eso siempre es lindo cuando uno hace un cierre y demás invitarlos a ver nuestras redes sociales ahí trabajamos mucho durante el año donde quisimos mostrarles un poco la gestión que tuvimos a lo largo de esos 20 años y un poquito más en lo que fue la integración y la gestión nuestra en el fútbol profesional necesitamos recuperar ese modelo de club que nos hizo grandes nos urge creemos que estamos a tiempo sabemos cómo hacerlo porque ya van a ver si entran a nuestras redes nuestros años en gestión es posible tenemos que potenciar al fútbol es el momento hay que hacerlo ya se podría haber hecho antes incluso en estos tres años para mí se malgastó el dinero que ingresó que fue extraordinario entonces sabemos cómo hacerlo hay que fortalecer el fútbol y de esa forma vamos a recuperar las alegrías que tanto extrañamos y a su vez volver a ser modelo en ese club social deportivo y cultural que siempre nos genera tanto orgullo así que nada más que el 27 nos acompañen con su voto y nosotros les prometemos lo de siempre fidelidad a Vélez y trabajo llegamos justo 59 48 el agradecimiento ha pasado ya la agrupación a Valfitani ha pasado la basurada hoy lo hace el círculo el miércoles cerrar la cruzada le hemos dado el mismo espacio a todos ustedes lo han dicho seguirán seguramente por otros medios y por sus redes sociales lo mejor para ustedes en la elección que sea el resultado que sea siempre trabajando para ver si le toca como conducción o como oposición gracias por venir gracias a ustedes por invitarme muy bien no nos queda más espacio dijimos el día miércoles y el día jueves ya no hablamos de política pues entramos en en la red seguramente ya aparte tenemos que hablar del partido con defensas 16-15 en Florencia Barilla y con lo que se viene sin la sintonía de AM610 con los chicos si la siga hay dos partidos hoy que cierran la ficha nosotros nos reencontramos el miércoles para hacer un Vélez mejor de lo que somos y más grande de lo que pretendemos chau buenas noches gracias cosas no alguien no 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 Gracias por ver el video.